Nos encontramos en el municipio de Salamina. Hoy, 4 de julio, vamos en la mitad del camino rumbo a Guadascaldas, mi pueblo natal. Me encuentro con dos amigos, con Jorge y con David, que decidieron hoy acompañarme. Y al pasar por Salamina, pues no podíamos dejar de hablar de la famosa pila que ha generado tantos sentimientos encontrados. Les comento que hay muchos mitos y muchos cuentos sobre esta pila. Esta pila estaba en el parque de Santa Rosa de Cabal. Y por algunas gestiones que realizaron las alcaldías de ambos municipios, tanto de Salamina como de Santa Rosa, pues el municipio de Santa Rosa decidió donar la pila para el municipio de Salamina. También, entonces, adicionalmente por esos días, o coincidencialmente por esos días, llega a Santa Rosa de Cabal la persona con el primer radio. Entonces, el señor, pues para exhibir su radio, se iba para el parque. Y donde estaba la pila, pues prendía él el radio y la gente empezó a reunirse, a escuchar las noticias, los programas. Y entonces, se empezó a crear un mito de que era que se había cambiado la pila por un radio, esta famosa pileta. Pero bueno, son algo de las muchas historias que contamos en Santa Rosa. ¿Cómo le ha parecido? Excelente. Muy bonita la pila. Muy grande la pila. Muy bonita. Ahí estaba. Estaba en Santa Rosa de Cabal. Bueno amigos, seguimos entonces con más anécdotas e historias. Gracias.